Hecho de menos tantas cosas y a gente Tantas tardes jugando con la peñita de siempre Ignorando tantas cosas, incluso amando estas fechas Añorando las dos mil historias de mi abuela Falta tanta gente, incluso falta la ilusión de hace años ¿Qué hizo que ahora este fuera yo? Las luces ya no me llenan, no noto nada en el pecho Quizás se marcharon con tu cora en ese vuelo Pero entonces no quiero fingir falsa alegría Ya he crecido y esto es solo cosa mía Pero quiero ser pequeño y sentir que puedo con todo Recuerdo mi infancia con cariño y de cualquier modo Ya nada es lo mismo sin la presencia de aquellos Que hacían más buenos, los días quedan buenos Estamos separados por esas peleas absurdas Estar alejados hacen estas fechas duras Y yo solo quiero que estemos juntos de nuevo Y no puedo ver en que se ha convertido nuestra vida Querer que se cumpla lo que pedí ese día Yo solo quiero que estemos juntos de nuevo Y no puedo ver en que se ha convertido nuestra vida Querer que se cumpla lo que pedí ese día Si por un momento todo fuese como antes Las cenas de nochebuenas serían otra vez hermosas Pero viendo todo es tan insignificante ¿Cómo estar contento si a mí me falta una parte? Pasar de estar feliz y alegre por esto A querer que pase lo más rápido posible Yo solo quiero dar atrás al tiempo Y sonreír todos juntos como solíamos hacerlo Nada es para siempre ni nada es tan sencillo Como desear cada puto año lo mismo Noto tanta ausencia en esta mesa que me quema Cuanto más se acerca más me duele, no hay manera El tiempo sigue en su curso y es complicado avanzar Pero debo seguir por las personas que no están Y que tampoco quieren solucionar los problemas Pero cuando queráis tendréis un sitio en la mesa Yo solo quiero que estemos juntos de nuevo Y no puedo ver en que se ha convertido nuestra vida Querer que se cumpla lo que pedí ese día Yo solo quiero que estemos juntos de nuevo Y no puedo ver en que se ha convertido nuestra vida Querer que se cumpla lo que pedí ese día Lo que pedí ese día Tengo un sitio en la mesa Querer que se cumpla lo que pedí ese día Gracias.